Y además... Una, dos, tres, los Krummerееer ¡No! ¡T haré! ¡T haré! ¡Annaair! ¡Estoy adentro! ¡T haré! ¡Heymple al ¯ 셋, un ruso de Dragon 11 y otro! ¡Los Kruber! No, no. ¡Eh batteryko! ¡Ya va! ¡A ver una distribución! ¡Agua! ¡Carro, carro! Ya van por el click. ¡Órale! ¡Órale! ¡Échaselo! ¡Échaselo! ¡Órale! ¡Tráiganselo! ¡Tráiganselo! ¡Échalo! ¡Échaelo! ¡Échalo! 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 ¡Gracias, agarren los dos! ¡Vale, viena con las galletas! ¡Ay! ¡Lo pescaron! ¡Qué bárbaro! ¿No se rindió? Daniel, páscale una foto cerca del carro a mi hija. ¿Cuál carro? Porque no salió uno. Lo voy a poner en video, lo voy a poner en video. ¡Danielito! ¡Danielito! ¡En el carro mío, así afuerita, para que le saquen foto! ¡Ven, papi! ¡Dónde está el pastel! ¡Jolita! ¡En el cartel de carro! ¡Para que se vea!